¿Qué pasa, Sar? Estamos aquí en Splatoon Online. Soy yo sincera, el saludo de Online. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Vale, chicos, ya tenemos aquí todas las pistas preparadas y la gente preparada. Falta un y se va uno. Perfecto. Vale, a ver, esperad. Venga. Tengo mucha paciencia, ¿no? Tienen suerte que tenga paciencia. Yo... Yuya, se llama Yuya. Yuya, Yuya. Dentro de una horita o más, van a poner el nuevo sitio competitivo, que es el pez dorado. No sé si la mucha... Mucha gente me habéis preguntado que... ¿Por qué siempre me dijo la chica y no el chico? Pues porque la chica no se me lo toma, si el chico... Da igual, eso no lo supo mucho, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. ¡Uy! Vale, vale, vale. Esta es la canción que me encanta. No sé por qué, pero me gusta. ¡Uy, uy, uy! Lo voy a meter al lado y... Y modamos a Yuya. Un saludito para Yuya. Que es mi amiga. Bueno. Sí, sí, Yuya es mi amiga, como lo veis. Me sigue en YouTube. Yuya. Cuidado. Cuidado. Perfecto. Perfecto. Y sigamos matando a personas. Mira, este también muere. Porque sí, porque me van a ganar matarlo. Soy mala gente, ¿vale? O sea, no soy mala gente. Soy buena gente. Y matamos a... Y matamos a... Yuya, ¿eh? Se la guía un poquito, ¿eh? Se la guía. La guía. La matamos. Yuya, sé que no te vas a escapar. Pues nada. Ya hemos subido a... 400 puntacos. 400 puntacos. LOL, ¿eh? LOL. ¡Qué flipos! He entrenado mucho a Splatoon. ¿Cómo ha hecho eso de... Es imposible, ¿eh? Lo habrá hecho así. ¡Oh! Aquí hay azul. ¡Fuera! El azul lo odio. ¡Fuera! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay un azul. Perfecto. Sabía que me da... Que me rastreaba algo eso. Yo aquí todo lo mato. Todo. Hasta los pulpos. ¿Os acordáis? De modo historia. Ya me lo he pasado, chicos. Soy un pro, ¿eh? Vale. Yo soy Togamer. ¡Bravo! Toma. ¡Qué puto amo! El puto pro... Voy, 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 vamos. Vale, chicos. Ya estoy aquí. Bueno, pues, chicos. Este es el último. La última... El último sitio que voy a hacer. Lo siento, pero... Será muy corto, ¿vale? El vídeo. No sé cuánto volará, pero será muy corto. Así, perfecto. Es muy corto, ya lo sé. Aquí también nos iba a nadar, ¿eh? Ajá, ajá, surprise. Surpresa, va... Va muy lag, ¿eh? Va muy lag, pero bueno. Soy feliz con el lag. Calamar, el misil, lo ponemos aquí. Así, en él, se pensará que ya me he ido. Él vendrá. Le sorprenderemos. A ver si es verdad que lo matamos. No, no. A veces hay lag, eh. A veces hay lag. Con lo que me ha dado. 300 puntajos ya, tío. En serio. Antes tenía 400 y ahora 300. Qué lag, tío. Qué lag. Vale, bien. El calamar. El super calamar. Pasada. Vale, chicos. He bajado el sonido ya. Es que es... La una a la madrugada. O no. Acabamos esta y nos vamos, ¿ok? Venga. Perfecto. Es que tengo mucho sueño ya. Por eso... Vale, vale. Espero que os haya gustado Like, suscritos, hasta la próxima Un saludo y adiós